Bueno chicos, vamos con el Tour de la Avenir 2010, etapa 6. Pero antes recordemos nuestra gran selección Colombia, Darwin Atapuma, Esteban Chávez, Harlinson Pantano, Nairo Quintana, Hugo Salazar y Camilo Suárez, quienes empezarían a mostrar su gran nivel hasta la cuarta etapa. El vencedor sería Yannick Aysen, pero Darwin Atapuma terminaría segundo, Pantano cuarto y Quintana noveno. Ojito con Pantano porque en ese año no lucho por la clasificación general, sino por otra, que después les contaré. Pero vamos a lo que nos importa, etapa 6, 204 kilómetros con pura montaña, en la cual vencería Nairo Quintana, obviamente el mejor escalador. Venciendo a ciclistas como Andrew Talansky y Mikel Landa, así como lo están viendo otro Tour de la Avenir para los colombianos. La nueva generación de oro y cada uno tendría su momento de brillar. Aún queda una etapa.